Había una vez un pequeño pueblo llamado El Calafate, ubicado en la Patagonia Argentina. Era un lugar tranquilo y apacible, donde nunca pasaba nada fuera de lo común. Pero una noche, todo cambió. Unos vecinos que vivían en las afueras del pueblo aseguraron haber visto luces extrañas en el cielo, y escucharon unos sonidos extraños. La noticia se extendió rápidamente y muchos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que fueran seres extraterrestres. La policía recibió varias llamadas de personas que afirmaban haber visto objetos voladores no identificados sobrevolando la zona. Al principio, pensaron que eran aviones o helicópteros, pero cuando los objetos comenzaron a moverse de manera errática y desaparecer y aparecer en diferentes lugares, supieron que algo extraño estaba sucediendo. Los habitantes del Calafate comenzaron a vivir en un estado constante de miedo y tensión. Se organizó un equipo de investigación para tratar de explicar lo que estaba sucediendo, pero todo lo que encontraron fue más confusión. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de personas que estaban acampando en las montañas cercanas al pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Se inició una intensa búsqueda, pero no se encontró ningún rastro de ellos. La única pista que se encontró fue un extraño objeto metálico que parecía haber caído del cielo. La noche siguiente, mientras la búsqueda continuaba, el pueblo fue atacado por seres extraterrestres. Nadie sabe exactamente lo que sucedió esa noche, pero la mayoría de los habitantes del Calafate desaparecieron sin dejar rastro. Los pocos que sobrevivieron afirmaron haber visto luces brillantes y haber escuchado extraños sonidos antes de que los seres extraterrestres los atacaran. La historia de lo que sucedió en el Calafate nunca fue explicada. Muchos especulan que fue un ataque extraterrestre, mientras que otros creen que fue un experimento militar secreto. Pero lo único que se sabe con certeza es que algo extraño sucedió en esa pequeña ciudad patagónica, y nunca se sabrá realmente qué fue. Los pocos sobrevivientes del ataque extraterrestre en el Calafate quedaron traumatizados y nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se mudaron a otras ciudades, tratando de dejar atrás los recuerdos dolorosos de aquella noche. Otros, sin embargo, se quedaron en el pueblo y trataron de reconstruir sus vidas, pero siempre vivieron en un estado constante de miedo y paranoia. Los sobrevivientes nunca pudieron explicar con precisión lo que habían visto esa noche. Algunos hablaban de extrañas luces y sonidos, mientras que otros describían seres humanoides con ojos brillantes y aspecto terrorífico. Pero todos coincidían en que habían sido atacados por seres extraterrestres. Los sobrevivientes intentaron contar su historia a las autoridades y a los medios de comunicación, pero nadie les creyó. La mayoría de la gente pensaba que estaban inventando la historia o que habían sufrido una alucinación colectiva. Con el tiempo, los sobrevivientes se convirtieron en una especie de leyenda urbana. Algunos jóvenes del pueblo se reunían en torno a ellos para escuchar sus historias, pero la mayoría de la gente prefería mantenerse alejada de ellos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza lo que sucedió en el Calafate esa noche. Algunos creen que fue un ataque extraterrestre real, mientras que otros piensan que fue algún tipo de experimento militar secreto. Pero lo que es seguro es que la gente del Calafate nunca olvidará esa noche, y que siempre vivirán con el miedo de que algo así vuelva a suceder. Nadie sabe con certeza lo que querían los extraterrestres con las personas del Calafate. Algunos especulan que estaban interesados en el objeto metálico que se encontró en las montañas, y que atacaron el pueblo para recuperarlo. Otros creen que estaban realizando algún tipo de experimento o estudio sobre los seres humanos. Lo que sí es cierto es que el ataque fue extremadamente violento y agresivo, lo que sugiere que los extraterrestres no tenían buenas intenciones. Algunos sobrevivientes afirmaron que los seres parecían tener una especie de tecnología avanzada y parecían estar coordinados, lo que indica que podrían haber sido una especie de fuerza invasora o militar. Sin embargo, todo esto son solo especulaciones y nunca se ha obtenido una respuesta clara sobre lo que querían los extraterrestres con la gente del Calafate. El incidente sigue siendo un misterio sin resolver y ha dejado a la gente con el temor constante de que puedan volver a ser atacados en cualquier momento.